Música 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 Para trabajar no es servicio Pero para bailar y tener Para bailar y tener niños soy cabrón Y me traigo a ver en los dientes Para bailar y tener niños soy cabrón Parece que ando en la chona de murió En el burro Allá en Monterrey Comienza, grita, grita Díseles que hambre tiene gordas piensa Ah, 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 ah Música ¡Sí, señor!